¡Suscríbete al canal! Aquí unos invitados maravillosos que vienen a hablarnos de un tema maravilloso. Miguel Ábalos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme a tu programa. El gusto es mío. Claudia, bienvenida. Muchas gracias. ¿Por qué no ahondan en este tema maravilloso de las mascotas? Bueno, es un tema que es maravilloso. Así es. ¿Cómo está logrando que los seres humanos, hoy tan metidos con nuestras computadoras, con nuestros teléfonos, etcétera, volvamos a conectar con la naturaleza? Sí, por favor. Qué importante, ¿no? Y casualmente es una industria, la industria de las mascotas, que está creciendo de una manera exponencial en México y en todo el mundo. Así es. Perfecto. ¿Y desde cuándo nace esto, Claudia? Este proyecto, bueno, Air Design tiene 23 años en el mercado. Ya. Es una empresa de diseño industrial. Y hace unos años, como tenemos intercambio con universidades, vienen chicos a hacer prácticas profesionales, surgió el proyecto de hacer productos de Lifestyle. Entonces, surgió este diseño particularmente de las mascotas. Así es. Y, bueno, empezamos a desarrollar este producto y estamos lanzándolo próximamente. Oye, y por ejemplo, yo veo ahorita que Lola está muy grande, ¿no? Pero yo tengo un chihuahua. Y son súper chiquitos. O sea, si manejan tamaños más chicos. Por su onda. Para todos. Platícanos, ¿cómo son los productos? A ver, Miguel. Bueno, Miguel. Los productos de Air Design Pet son productos de interiorismo. Ah, Miguel. Abarca, es la relación del hombre con su mascota dentro de tu casa, dentro de tu entorno. O cuando sales al parque. Algo más como arquitectónico, dándole más cliché. O sea, es como algo más high society, ¿no? Exacto. Bueno, toda la gente ya tiene un vínculo muy cercano con las mascotas. Y bueno, Claudia es arquitecta, ella sabe mucho de interiorismo y es lo que hacemos. ¿Cómo desarrollamos producto para que convivas con tu mascota? Porque ya estás todo el tiempo con ella, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una cama maravillosa que mira, ya se está acomodando. Veo aquí, voy a jalar un poquito esto para que nuestra cámara también lo vea. Que son unos platitos, pues, muy nice, ¿no? Y muy cómodos para que coman, para que coman las mascotas. ¿Qué más productos hay? Tenemos camitas, tenemos bowls, que son los recipientes donde alimentas a tus mascotas. ¿Esto es un mouse, no? Sí, este, por ejemplo, es para un gatito. Este se llama mouse. ¿Qué más? Son una cama. ¡Ah, la madre, mira! Para que persiga el... Luego, este es un gatito. Es un pescado para un gatito. Vea acá, pones el agua en la comida. Y son productos de diseñador. Son productos de diseñador. Tenemos también areneros. Tenemos una infinidad. Son casi 600 números de parte. A ver, vamos a mostrar el gatito. Bueno, primero el mouse. A la cámara, para que lo vean. Qué padre, además, pues, muy adobe lo que está pasando. A parte práctico, ¿no? Como que lo puedes agarrar, no pesan, son ligeros. No pesan, están súper ligeros, súper bonitos. Miren, para los que quieran. Exactamente. En su casa, poner a su mascota en onda, esta es la opción. A mí me parece muy interesante. O sea, ya se está volviendo la arquitectura parte... O sea, que se vuelvan tus mascotas parte de tu casa, de la decoración. O sea, no solamente es el colchón de la mascota, ¿no? Es decorar con ellos. Pues es integrarlos a tu vida, finalmente, ¿no? Y hacerlo de una forma innovadora. Es que los mascotas son eso, no son la familia. Exacto. Son parte de la familia. Es parte de tu vida. Así es, así es. Estos productos tienen materiales de estado del arte. No es cualquier plástico, no es cualquier hule. Son productos irrompibles. Los puedes tener 10, 15 años en el sol, jamás se van a decolorar. Son productos aprobados, son productos sanitarios, que tu perrito no va a tener ningún problema si lo muerde, si lo jala. No son tóxicos. No son tóxicos de ningún tipo. Y bueno, lo que es más interesante de esta línea de Air Design es cómo nace la idea. ¿Y cómo nace? Bueno, nace de muchos años atrás una familia de cuatro aventureros diseñaron y fabricaron un vehículo para ir al Polo Norte. Salieron desde la Ciudad de México, llegaron hasta el Estrecho de Bering a 40 grados bajo cero y regresaron. Esta empresa Air Design se volvió una empresa muy conocida en México de diseño industrial, automotriz, equipo médico, los buzones expresos que vemos en la calle, etc. Sin embargo, el año pasado, como menciona la arquitecta Claudia, decidimos incursionar en el mundo de las mascotas, como que nos queríamos reivindicar, como que deseamos ya cosas más con estos orígenes. Algo más noble. Porque en ese viaje nos tocó estar entre las manadas de caribús, con los esquimales, ver las auroras boreales, ver esto todo el tiempo, estos seres increíbles. Sí, claro. Y ahora nuevamente estamos conectados con productos que reúnen alta tecnología, pero también mucho sentido de los seres que habitamos en este planeta. Es que además hay un trato más digno para los animales, porque además, como decíamos al principio, son parte de la familia, nuestras mascotas. Y pues darles ese trato digno y ese trato que vale la pena con este tipo de productos. Además, que no contaminan, que no son tóxicos, todas estas cosas. Me parece una cosa muy, muy, muy padre. Miguel. Gracias. La demografía, Claudia. ¿Verdad? Las gentes, la comunidad gay, que es cada vez más grande, que tal vez no van a tener hijos, pero tienen a... Mascotas, ¿cierto? O las parejas que se casan más tarde. Lo vemos en el Parque México, en el Parque Español, en Polanco, en todas partes. Cierto, cierto. Una conexión increíble nuevamente con las mascotas. Díganme las redes sociales, teléfonos, todo esto, por favor. Muchas gracias. Facebook, Air Design, el Facebook de Air Design. Ok. Air Design en Facebook. Ah, Pets. Air Design Pets. Air Design Pets, perdón. Bien, bien. ¿Haga un teléfono? 5393-6636. Buenísimo. Pues ya está apareciendo en la pantalla. Realmente nos encantó que hayan venido y nos hayan traído esto, ¿verdad, mi querida Lali? No, y el pelito es lo mejor. La Lola, ¿verdad? Mira nomás. La Lola. Ella está muy a gusto. Quiero yo acostarme, de verdad. Se ve tan cómoda que de verdad yo me quiero acostar ahí. ¿Te quieres acostar? Yo te acompaño si quieres. Ahorita quitamos a Lola. No, 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 es que se ve tan cómoda, de verdad. Sí, buenísimo. Muchísimas gracias por estar aquí, Miguel Flavia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. No se despeguen, regresamos aquí. Regresamos. Vida y familia, ¿verdad? Lo di. Di algo, di algo. Vida y familia, claro. Regresamos. ¿Hay otro? No hay. Entonces.